El ritmo de vacunación en nuestra localidad sigue siendo avanzado y ya la próxima semana se espera continuar con la campaña de vacunas para personas con 51 años cumplidos y en adelante. En unos días en los que además la incidencia acumulada se sitúa en Marchena en 62 casos por 100.000 habitantes, con 12 positivos activos, 7 de ellos diagnosticados en la última semana, se anuncia ya que las vacunas se acercan a la franja de edades de entre 51 y 53 años, los cuales por el momento están siendo llamados desde el propio centro de salud. En el día de hoy la campaña concluirá con las personas de 54 años que están siendo vacunados en el auditorio Pepe Marchena, esperándose alcanzar la cifra de 550, aunque hay alguna edad determinada, como los que cumplen este año los 60, que están a la espera de que llegue la vacuna destinada para ellos. Por eso puede ocurrir que algún colectivo de edad más avanzada no haya sido avisado aún. Desde el centro de salud se recuerda que las agendas abiertas por edades por parte de la Junta de Andalucía en Marchena ya se han concluido, por eso ahora mismo no hay posibilidad de que el usuario pida su propia cita, siendo así desde el centro de salud, desde donde se está llamando a las personas nacidas entre 1968 y 1970 y adelantándose así dosis. También se aclara que las vacunas para profesiones de riesgo como docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad o ayuda a domicilio que tienen la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de completar su inmunidad, no son competencia del centro de salud, sino que serán avisados desde el propio hospital de Osuna una vez se resuelva definitivamente qué ocurrirá con su segunda dosis, según la decisión tomada por cada comunidad autónoma.